¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el décimo capítulo de Metro 2033, lo dejamos justo en el tranvía automático que nos paramos ahí, ya sabéis, bueno, pasó un tren y nos subimos porque no había otra cosa que hacer. Y bueno, vamos a seguir a ver qué pasa, ya estamos dentro del tren, a ver qué pasa, nos vamos ya directo al D6, que es nuestro objetivo ya para el final del juego, ya nos faltará este capítulo y otro más, como mucho, supongo. Vale. ¡No! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Uf! ¡Te lo tenía puesto, tío! Vale. Vamos con el lanzallamos aquí a tope de power, chaval. Vale, pues aquí no tenemos nada por ahora, tenemos que esperar que llegue el tren. Ok, a ver qué pasa, espera, sí, está grabando bien, ok. Vale, salimos del otro lado. Está grabando bien, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Sin mantenimiento es demasiado hasta para las estructuras militares. ¡Ja! Pues sí. ¿Por qué yo? ¡Joder, macho! Siempre yo. Vale. Yo contigo, ¿no? Es que no sé quién habla y quién habla. O no. No, no, no. Voy a... No, tengo que bajarlo en este. Eso es. Vale, a ver, a ver qué me dice este tío. A ver, bueno. Vamos a inspeccionar un poco esto. ¡Oh! Que esto está abierto. Esto tiene una mala pinta de todo enemigos, tío. Me cago, eh. Estoy yo. ¡Uh! Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo. Eso es. Muy bien. Pues nada, por ahora, nada. Seguramente habrá enemigos seguros, o sea... ¿Y por qué no le voy a saber nada yo? ¡Culo grande! ¡Venga, sube! ¡Coño! Es más lento que... Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias. Estos sistemas estaban pensados para durar. Aún hay posibilidades de que duelen. Pero bueno, tampoco sueñes. Coño, es que es lento, eh. Y si tenemos que dar toda vuelta por ahí arriba, me cago en la leche. Oye, ¿me dejas pasar o te mueves o...? Es que va muy lento, tío. Yo no recordaba apenas este juego. O sea, lo te... Cuando lo jugué sí que me lo pasé muy bien, pero... No he recordado muchas partes de este juego, tío. Pero muchas partes que no me sonaban, eh. O sea... Vale. Hay que arreglar estos mecanismos. Vale. Vale. Muy bien. Pues vamos a subir por aquí. Eso es. Cuatro botones de arranque. Vale. Este es el primer botón de arranque. Sí. Este es un botón de arranque, ¿no? Estoy loco yo. A ver, un momento. Este. Y este. Vale. Joder. Vale. Tercer botón. Segundo botón. Vamos. Cuarto botón. Ah, no. Cuarto botón. Y primero. Vale. Y el último. Vale. Claro que sí, tíos. Vale. Ya podemos quitarnos esto. Perfecto. Ya tenemos respiradero. No respiradero, pero ya sé... Ya no está lo tóxico. Ya podemos respirar por nosotros mismos. Joder. ¿Cómo que no va a poder ser? Venga ya. ¡Mierda! ¡Wow! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, chaval! ¡Ja! Ah, claro. Ahí estábamos antes y hemos venido hasta aquí. Vale, vale. ¡Qué cabrones! ¡Qué vagos, ¿no? Ahí. Ya está, venga. ¡Joder! ¡Qué lento eres, tío! Podría comerme un sándwich hasta que llegues tú. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ciérrate! Yo quiero subirme aquí. Me gusta este sitio. Ey, ¿no cierras esto de seguridad? No hay cierras de seguridad. Gracias a Dios no tenemos que bajar hasta abajo. A mí no me gusta nada. No me gusta. Aquí va a haber enemigos, pero seguro. Esto tiene pinta de encerrona, pero vamos. Que no veas. Vale, vamos a cargar las pilas de la luz. La batería. ¿Qué es eso? Ah, vale. El láser del arma. Ok. Te cubro. Yo qué sé, joder. Porque siempre me decís todo a mí. A ver un momento. No hay nada por aquí. Nada por aquí. Ajá. Ah, no. Nada por aquí. Nada por aquí. Pues no sé cómo se abrirá. Joder, no sé. Ah, mira, aquí hay una cosa de estas. Claro, me preguntas a mí, tío. Y luego haces tu... Venga, ya, vamos. Ahí, ahí, ahí. Te veo. Trabajando. Venga, vamos. Cómo la maneja el tío, eh. Vale. Ajá, y ahora se abrirá la puerta. ¡Hala! Vale. Aunque se hemos pasado. Que es lo importante. Vale, aquí tenemos otra puerta. Que se abrirá, pues... Desde ahí. ¿No? Vale, tenemos aquí otra cosilla. Vale, vale. En silencio. En silencio. ¡Eh! Este sitio no es el de Metro Last Light. ¿Dónde se empieza Metro Last Light? O es mi imaginación, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Ullman, sostén la puerta. Vladimir, esta es tu especialidad. ¿Qué necesitas? Déjame que piense. Instrucciones a 124, página 3. ¡Ostras, la silla, chaval! Está más torcida que yo. Madre mía. Te voy a quemar el pelo. Excelente memoria, Vladimir. Siempre dije que el ejército era una institución llena de talento. Por fin toda esa formación me vale de algo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Excelente! Ah, claro. Seguro que en el Last Light... Es que no me acuerdo muy bien. Pero nos hacemos la campaña aquí. Ahí, ahí hay uno. Ahora conseguiré toda la información. ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada. ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado. Acción, vete. No podremos arrancarlo desde aquí. Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior. Según los planos, no es complicado. Casi todo está automatizado. ¡Basta de risas! ¿Por dónde bajamos? Bueno, hay un ascensor en el nivel de abajo. Pero hay un problemilla. Para darle energía tendremos que apagar todo. ¡Joder! ¡Joder! ¿Eh? Ok. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Ostras! Esto es para huir en alguna ocasión de emergencia, macho. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Mierda! Yo sabía yo que no iba a ser tan fácil. Sí. Aquí vienen los hijos del apocalipsis. Pullman, cambio de planes. Quédate con Vladimir y defiende esta posición. Si pasa cualquier cosa en la área, Artyom. Buena suerte a todos. Vale. Tenemos que bajar, ¿no? ¡Buah! Para abajo. Y encima con este tío. ¡Madre mía! Así no se puede trabajar. Vale. Entonces, cueva hemos hecho. Estamos en D6. Y biomasa. Vale. Muy bien. ¡Wow! Y Artyom casi está descargado. Vale. Sí. 34,5 de 37. ¡Uy! ¿Por qué te has parado, tú? Se ha parado de repente, tío. No jodas. No sé por qué se ha parado de repente la descarga, tío. Me faltaba un giga, tío. O dos, o no sé cuánto. Pero poco. Bueno, esperemos que siga. Vale. Mierda. El ascensor está ahí, pero la puerta está cerrada. Vale. Tendremos que dar un rodeo. Avanzad con cuidado. Qué mala pinta tiene esto, chaval. ¡Wow! ¡Wow! Vale. ¡Wow! Son muy facilitos, eh. Son muy facilitos. Nuestros amiguitos están aquí. De matar. Venid con papá, cerdos. ¿Qué es eso? Vale. Esos son los que te echan esto. Ok. Ahí tenemos otro. Vale. Vale, le hemos matado. Simplemente con darle. Vale. Vale. Simplemente con darle ya no echan esa porquería. Ok. Vale. Venga, dispararé, coño. Es un tiro, tío. Madre mía. No acierta ni a un metro de vista. Vale. Ya no hay nada más por aquí, ¿no? Bien. Se viene por aquí, ok. Tiene mala pinta esto. Esto tiene muy mala pinta. Muy sencillo me está pareciendo esto. ¡Wow! Te he encontrado, chaval. Vale. Pues venga, dale. Espero que aún funcione. Esperado vuestra llegada. Hemos esperado vuestra llegada. Somos aquellos que llamáis los observadores invisibles. Ha llegado vuestra hora. Y ahora... ¿Qué coño es eso? ¡Ah! Jejejeje. Qué tonto culo, tío. Tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi consola. Venga, vamos. Podéis montar. Observadores invisibles. ¿Cómo puedes creer esa mierda después de todo esto? Qué imbécil es el tío. Perfecto. Vamos a cargar esto. Vale. Vale. ¿Qué es eso, tío? No recuerdo nada de esto, tío. Recuerdo lo de agujero, lo de bajar el ascensor. Pero esto todo no recuerdo, tío. Pues nuevete, tío. Qué asco, chaval. ¡Wow, wow, wow! Venga, venga, vamos. Vale. Uh, hay que ir con... Despacio, despacio, eh. Vale, cuidado, 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 cuidado. ¡Wow! A lo tonto se me están yendo todos los... Uh. Se me están yendo todas las balas con estas mierdas. Vale. He estado en muchos sitios y he visto mucha mierda. Pero esto... Es a la mitad de su total. Vamos a subir esto. La caja de la escalera está aquí. No te voy a engañar. No me digas. Si eres un cagado, hombre. Hay algún teléfono por aquí, ¿no? Vale, no hay nada para coger, no hay nada para abrir. Hay que espejarle a este, como siempre. Vamos al búnker de prisa. De solo verlo me pongo enfermo. Vamos a cargar esto, eso es. Vale. Todo cargadito, está a tope de presión. Este también está cargado. Vale. Esta palanca. Esta, esta. ¡Buah! Lo sabía. Mira que botones, tío, y sabía cuál era. Lo sabía. Coronel, el sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de CONTAM. Del dicho al hecho. Nunca pensé que estaría metido en semejante brollo. Vale. Arranque del reactor. Tres. Uno, dos, tres, cuatro. Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezad para que funcione. Coronel, todo está en orden. Está a un 25%. Venga, faltan otros tres reactores, tío. Venga, venga, vamos. Mierda. Bueno. Tampoco tendremos tanta suerte. Vamos, segundo. No, no es ese. ¡Hostia! ¡Qué regachos ha sido eso! Ahora se resiste. Esto se pone peor a cada paso que damos. Sistema de activación manual e hidráulica. ¡Maldición! ¡Acción! No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. ¿Ves esa grúa del techo? ¡Qué raro! Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale, en marcha. Vamos, vamos. Guau, chaval. ¿Dónde se sube? Por aquí. No, tío. Ya me está disparando. Vale. Ya estamos en la grúa. Ok. Está guay. Está guay esto. Vale. A ver, para mover la grúa. Vale, tenemos que... Vale, ponernos encima de esto y ya está. Vale. Para manipular la grúa. Vale, para bajar y para subir. Ok. Vale. Ya está. Se ha alcanzado la zona de contacto. ¿Y qué quieres que haga? Vale. Atención. Extrayendo las barras. A 50%. 50%. Wow, 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 wow. Venga, pues muévete más rápido, tío. Oye, ¿no iba a distraerle otro? ¿O qué? Yo siempre distraigo aquí. Mal, 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 mal la cosa. 75%. Atención. Extrayendo las barras. Ay, Dios. Ay, Dios. Se ha alcanzado la zona de contacto. Atención. Bien, 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 bien. Extrayendo las barras. Ya está. Y ahora hay que salir, ¿no? De aquí. ¿Qué conducto? ¿Un conducto dónde? ¿Se ha aquí a la derecha? Supongo que sea esto. Qué guay, tío. Vale. Por aquí bajas. Y ahí está el... Vale. Vale. Qué guapo está, tío. De momento deberíamos ir hacia allí. Está muy guapo esto, eh. Vale, pues venga, vamos a acabar. Joder, tío. Ábrete, sésamo. Oye. Venga. Joder, macho. Me va a durar el doble de la guía. ¿Por qué estás aquí dando vueltas, tío? Directos a la estación. Todo está operativo y bajo control. Aunque no se dé... Vale. Vale. Perfecto. Muy bien. Joder, no nos falta nada ni nada. Supongo que sea un punto... Mira, Artyom. Nuestro legado. Bien, bien. Nuestro futuro. Cuanto poder en ti. Con todo esto... Hola. No tendremos que vivir como ratas. Con el fuego y el acero nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol. Podremos salir de la tierra, reconstruir las ciudades. Los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados. Todo será. Todo será. Muy bien, pues todo será. Todo será, será. Ok. Vámonos. ¡Hombre! Wow, qué guay, tío. Si estamos aquí mismo. Míralas. Joder, si estamos aquí mismo. Qué guay. Venga. Y otra vez el tren. Justo para el tren cuando llegamos nosotros, tío. Parece que hemos pedido nosotros el tren y todo. Yes. Vale. El Batman no sé por qué me ha descargado ahora súper lento, tío. Me ha descargado... En cosa de 40 minutos me ha descargado 37 gigas. Y ahora me... Esto va súper lento, tío. ¿Qué? ¿Arción qué? Por aquí, ¿no? ¿Arción qué? ¿Qué ha dicho? Mierda. No sé qué ha dicho. Ah, vale. Espera. Ok, ok. Vale. Voy a ver, a ver... Estamos en... D6 Biomasa. La siguiente es separación. Ok. Me importa un carajo. Vale, pues siguiente punto de la misión. Torre. ¿Dónde estamos? Ah, coño. Si estamos en torre ya. Vale, entonces vamos a dejar aquí el capítulo porque ya nos falta el último. Sí, vale. Vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado de verdad. Si os ha gustado un like, favorito, os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo también. Y nada, nos vemos en la siguiente.